Yeah, 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 yeah It's, 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 hey, 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 hey Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya que llegaron los quila Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gang Ella sabe que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2DV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Vau, 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 vau Vau, 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 vau